¿Estás listo? Ты una mala mujer 1,2,3 1,2 ¡Con esta nos vamos gente! ¡TK! Hacemos los gritos otra vez Hace como quieras, tú nomás cántale ¡Y un grito mexicano! La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentir que me arrancaba Todito el corazón Que busca, que busca la tienda Al haberme dejado Cuando te estaba dando un chudito lo que soy Un perro callejero Es más agrandecido Porque tú siendo mujer no te quieres ni a ti Grítale, grítale, grítale Es que ya no te acuerdas No te acuerdas que todas dueles las noches Conmigo te morías Cuando íbamos al panteón Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te hayas ido Voy a acostar la vida Para mancharte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste Me diste Arnaldo Ya nos vamos En toda el alma Con permiso Hasta pronto, gracias Adiós Adiós Fuerte los aplausos Para no amar de intentación Lo mejor de la noche Señoras y señores Arnaldo La 91.5 Está en el aire La 91.5 Escuchalo Volvió la 91.5 F y me vas Bailo Una vez me quedé Ay dormido en la playa Y así yo soñé Que del cielo bajaba Un encambre de estrellas Ni la luna plateada Ni las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar viví sé Viví sé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Los palmeras Los palmeras Próximo viernes en vivo Los palmeras Los palmeras El agua giraba Bombón Bombón Sí, sí Bombón Si, sí Bombón Si, Fellows Toda noche mueve la cinturita, y va con usa bollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que ríe, ella tiene el bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, sabe del bombón y lo mueve.